Hola a todos, bienvenidos a mi canal, la chica unicornio. En el vídeo de hoy tengo aquí a mi paint tool 6 porque en el vídeo de hoy les voy a enseñar algunos trucos del paint 6 y cómo editar una foto, dibujar sobre ella y esas cosas. Y yo no soy muy experta, pero aún así me sé algunos trucos y pues bueno, vamos a comenzar. Ahora, lo primero de todo tienen que irse a Google Internet y buscar una imagen. Yo en este caso la he buscado de estar contra las fuerzas del mal porque, no sé, quiero hacerlo de estar. Y cuando ya hayamos escogido la que más nos gusta nos vamos a nuestro paint tool y aquí donde pone fillet, aquí, pues le vamos a dar, a ver, le damos y donde nos pone open aquí, en la esquinita, le damos a open y en open seleccionamos nuestra foto y la abrimos y nos va a aparecer aquí. Y bueno, para empezar le vamos a dar aquí, donde hay un folio doblado, le vamos a dar aquí. Yo tengo la versión en inglés, pero bueno, no pasa nada. Aquí soy bilingüe, así que bueno, no pasa nada. Yo sé que existen las versiones en español, yo tengo en inglés, pero no pasa nada. Cuando le hayamos dado aquí, después, al lado, nos va a aparecer un folio con una pluma encima. Y nos va a aparecer, si tenéis la versión en inglés, nos va a aparecer New Linework Layer. Le dais aquí y aquí os va a aparecer. Y bueno, cuando le deis a la linework, os van a aparecer aquí, os va a aparecer Edit, Pressure, Cell Pen, Cell Erase, Erase, Curve, Line, un montón de cosas. Y bueno, lo que nosotros necesitamos es esto de aquí. Le vamos a pulsar, vamos a hacerle zoom a la foto, para que no sea más fácil. Y vamos a empezar a poner con el Curve todo el borde de la imagen, todo por aquí, el borde de fuera, todo para repasarlo. Y bueno, yo voy a empezar. Le voy a poner más pequeñito. Más pequeñito. Aquí. Y ahora vamos a... Y una cosa, el Curve lo usamos para hacer curvas. Para que, por ejemplo, el brazo este nos quede con la curvita, no nos quede una línea recta. O esto, nos quede una curva. Para, mientras estamos delineándolo, lo único que vamos a hacer es ir haciendo líneas rectas. Para girar en una curva, lo que tenemos que hacer es dar un clic y ahí ya se va a doblar y vamos a tener nuestra curva. Bueno, no me enrollo más y empiezo por el dedo. Vamos a ir delineando todo, tanto lo de dentro como lo de fuera. Todos los detalles los vamos a ir poniendo. Y un truco. Si vuestro lienzo o vuestra imagen, como el mío, se ve pixelado, no sé si se ve bien en cámara, pero es que el borde está pixelado, ¿lo veis? Esto significa que el lienzo, el tamaño del lienzo es muy pequeño, así que pues mejor cambiarlo, que lo voy a hacer yo ahora. Y también otro truco más. Cuando estáis... Espera que se ve torcido. Cuando estáis delineándolo y queréis ir con la flecha a otro sitio, la línea esta os persigue. Pues para quitarosla ya de encima, tenéis que dar doble clic seguido y ya podemos ir con la flecha donde queramos. Voy a hacer más grande mi lienzo para que no se vea pixelado. Bueno, esto es imposible. Me tiro un montón de tiempo agrandándolo y sigue estando pixelado. Ya no sé por qué puede ser. No lo sé. Pero bueno, vamos a seguir aquí delineando nuestro brazo y delineando toda nuestra Star Butterfly. Yo voy a delinear todo, excepto la boca, porque está triste, entonces se la quiero cambiar a que esté contenta. Y también excepto los detalles del vestido porque le voy a poner otra ropa, le voy a diseñar yo otro vestido. Esto es lo divertido de editar las fotos, que puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, en vez de un conejo, pues no sé, vamos a decorarle luego las botas. Y pues bueno, yo voy a seguir delineando mi Star Butterfly. Ahora, otra cosa, cuando ya estéis delineando y no se vais por dónde vais, para ver cómo vais, vais aquí a la zona donde están las capas. Y en este ojo que aparece aquí, os vais a la layer 1, a la capa 1, y le pulsáis en el ojo y os va a aparecer solo lo que habéis remarcado. Yo en este caso, perdón, he remarcado el vestido y la mano. Voy a continuar. Y para volver a poner la imagen, pues le damos al cuadradito de arriba, que está en blanco. Ponte, ponte. Pero bueno, ¿qué te pasa? Se había quedado tonto el ordenador, no iba. Bueno, ya funcionó. ¿Quieres funcionar de una vez, ordenador? ¿Sí o no? Ay, el ordenador. Esto que ya no va. Bueno, yo veo. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Se ha vuelto loco este ordenador? Pero es que este ordenador está tonto, pero tonto, tonto. Para probar si funcionaba de verdad, he hecho aquí un manchurrón con un pincel. Y ahora, cuando lo quiero borrar, no, 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 no funciona. Nada de lo demás. Pero, a ver, por favor. ¿Empiezas a funcionar? Pero si es que le pulso al edit y no me funciona. Venga ya, venga. No me funciona. Paro el vídeo para que no se haga eterno. Lo intento arreglar. Pongo el vídeo. Y ahora, de repente, funciona. Venga. Bueno, yo voy a seguir con lo mío. A ver si ahora no se vuelve tonto. Yo ya no sé qué hacer con el ordenador. ¿Será que no le gustan las cámaras? ¿No le gusta estar delante de la cámara? ¿No le gustará salir en YouTube? No sé. El ordenador hoy está tonto, tonto, eh. Funciona. Funciona. Ya, ya, ya pasa. Para hacer un dibujito lo que me va a costar. Bueno, yo voy a seguir a lo mío. Y si el ordenador no quiere funcionar, que no funcione. Ay, ahora la línea está en blanco. Ay. Ahora la tengo que cambiar. A ver. Color negro. Ya está. Ay, bien. Por fin va lo que me ha costado seguir con lo que estaba haciendo. Por culpa del ordenador este. Que hoy no le daba la gana funcionar. Y ha dicho, pues no. No funciona bien. Para que el vídeo no se haga eterno, pues lo voy a cortar. Y voy a delinear un poco. Y ahora continuamos. Bueno, en este caso yo no le voy a delinear el pelo. Porque se lo voy a cambiar. Y la boca le he hecho aquí esta línea. Para que no esté triste. Yo creo que esté feliz. Y ahora si le quitamos la foto de debajo. Pues se queda la boquita feliz. Y voy a seguir con la cabeza. Y la diadema también se la voy a cambiar. Aquí podemos cambiar todo lo que queramos. Si queramos cambiarle los ojos, también pendientes. También una pulserita. También un collar. También todo lo que queramos. También infinito. Yo lo voy a hacer. No sé si hacerla con una coleta o con un moño. No sé. Bueno. Ya lo pensaré. Y también luego os voy a dar un truco. Para hacer esta nariz. Que por aquí. A ver. No sé si me explico bien. Por aquí la línea es como gorda. Pero luego aquí en las puntas es fina. Pues también hay un truquito. Para que en las puntas se quede más fina la línea. Bueno. Yo voy a seguir con su oreja. Mira. Esto es lo que hace la curve. Mira de aquí. Tú vas así. Una línea recta. Y cuando le das clic se va haciendo como una curva. Y depende para donde la gires. La curva va para donde se van haciendo curvas. O sea. No es una línea recta. Con esto. Con el line. Es una línea recta. Pero con el que nosotros estamos usando. Pues se hacen curvas. Para que no quede ahí todo recto. Y quede genial. Yo este dibujo lo estoy haciendo con ratón. Que se oye aquí el clic de fondo. Hay gente que usa el Paint Tool 6. Con tableta gráfica. Yo no tengo. Quiero conseguir una. No sé dónde las venden. Pero yo quiero una. Pero para que sepáis que también con ratón se puede hacer. Es muchísimo más difícil. Pero aún así con ratón se puede hacer igualmente. Y también en las líneas que han quedado así como focillas. O que no han quedado como vosotros queríais. Pues también hay otro truco. Que aquí. Os veis aquí donde están las herramientas. Y le dais a Edit. Le voy a dar. Un momento. Ahí. Y os van a aparecer unos puntos aquí. Y una línea azul. No sé si la veis. Y yo aquí en este pelo. Que me ha quedado como en la línea recta. Y pues no queda bien. Lo único que hacéis es seleccionar. Donde queréis cambiarlo. Y. A ver. A ver. Que ya se ha vuelto a poner tonto. A ver. A ver. Venga ya. ¿Por qué hoy está tan tonto? No, no, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa hoy? ¿No quieres trabajar? ¿Cómo? ¿Cómo va eso? Ahora me aparece la mano esta? Todo el rato. Socorro. No. 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 No quiero la mano esta. Quiero. Mi línea. Pero qué, qué pasa. Ah, socorro. Que se ha vuelto loca. No. Fuera. Ay, Dios. Ay, madre. pero que está tonto, oye, el ordenadorcito este, se ha vuelto tonto, pero tonto, tonto. Y hasta que se quiera arreglar va a pasar un tiempo. Por favor, ayuda, si alguien sabe de Paint Tool 6, más que yo, que yo, pues no sé, no soy experta, que me diga, por favor, cómo arreglar esto, o sea, se ha vuelto tonto. Yo llevo una semana dibujando con él y no le había pasado nada. Que alguien me explique, por favor, si alguien sabe, qué hacer cuando le das a lo de delinear y te hace la función de arrastrar, o cuando le das a lo de editar y te hace otra cosa, cuando te hace lo que da la gana, lo que le da la gana, por favor, si alguien es informático o alguien tiene más experiencia en el Paint Tool 6, que me explique, porque yo me estoy volviendo loca, loca, directamente, loca. Ay, ahora tampoco, no puedo ni pintar, es que esto no es normal. Es que yo lo he estado usando tan tranquila y se me ha cambiado todo, pero ¿qué he hecho? Si no he hecho nada. Es que se ha vuelto loco, la manita esta que me sale es esta. Y si yo no le he pulsado aquí no entiendo por qué sale, no entiendo, no entiendo, de verdad. Si yo le pulso, como ahora mismo, me entiendo que sale acá. Pero si yo le pulso a Airbrush, yo quiero colorear, no la manita de arrastrar. Bueno, este vídeo no lo voy a borrar, lo voy a subir igualmente a YouTube, aunque no haya salido. Pero lo voy a subir por si alguien me puede ayudar que me ponga en los comentarios qué hago, porque no sé. Así que bueno, si ya consigo arreglarlo, haré una segunda parte de este tutorial. Y bueno, pues debido a los imprevistos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un like, por favor. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.